Continúan las manifestaciones de transportistas convocadas por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Decenas de camiones hacen sonar sus bocinas por las calles de los distintos municipios de la región de Murcia, colapsando el tráfico en las horas punta. Estas protestas han sido convocadas a nivel nacional para exigir al gobierno central que tome medidas contra la subida de precio de los combustibles. En las cabezas de sus camiones, estos transportistas lucen pancartas con mensajes de protesta en las que exigen derechos, mientras que muchos ciudadanos de a pie se acercan a aplaudirles y mostrar su apoyo.